La Junta Electoral está en condiciones de proclamar a Mansur como gobernador de Tucumán. Y como decimos siempre con Juan, la prioridad nuestra es seguir gobernando la provincia. Y luego sí, por supuesto, las cuestiones electorales las vamos a atender como la atiende todo el mundo. Pero la prioridad es la institucionalidad de la provincia. Nosotros con Juan venimos a proteger a nuestros viejos. Quiero decirles que la fórmula del peronismo, Juan Mansur o Mano Caldo, se están poniendo en toda la provincia. Son operistas políticas que cuestan plata y que oportunamente quien habla va a dar nombre y apellido. ¿Quiénes son los que se encargan? Porque no es la primera vez que se hace. No es la primera vez que perjudican gente. No es la primera vez que generan daño. Para definir quién va a ser el nuevo defensor del pueblo. Legislador Álvarez Roque. Claro, están votando de manera nominal, uno por uno. Es una de las modalidades. Claro, la sesión, como decía Gaby, se acaba de votar por Cogos. A ver, ahí escuchamos. 27 por el 22, 11 por los 22. El pueblo que ha aceptado la votación es designado el profesor del pueblo, el ciudadano Eduardo Cogos. También estamos aquí con nuestro compañero Martín Soto. Hemos estado siguiendo durante toda la mañana lo que ha sido esta sesión, que ha significado un antes y un después, Martín, ¿no? En la legislatura, al menos en esta composición. Un punto de inflexión, un punto de quiebre, ¿no? Que esa era la duda. ¿Va a quebrar o no va a quebrar el bloque? Bueno, definitivamente sí. Ya se ha presentado en la legislatura la nota, el bloque se ha fracturado, hay un nuevo bloque llamado Lealtad Peronista. Y este bloque sigue la línea del gobernador Juan Manzur y del presidente Alberto Fernández. Y claramente se ha demostrado en la votación de hoy que hay un sector que hoy se ha aliado con el macrismo, con el legislador Canelada y Azcárate, referentes del macrismo en la provincia. Dentro de nuestro espacio político, como decimos vulgarmente nosotros, a veces los trapitos, los trapitos sucios se lavan adentro. ¿Cómo está su relación con el gobernador? ¿Cómo está su relación con el gobernador? Bueno, la verdad que no tengo trato y hace tiempo que no converso con el gobernador. Nada, vamos a fondo. Aparte la besan, la tocan. Es la última consejera que faltaba para el quórum. Sí, exactamente. Está recibiendo besos, abrazos, manos, todo en el medio de este amontonamiento de gente. Y el barrijo, no lleva el barrijo de un puesto. Bueno, es la expresión de la política llevada al estrés. Se ve que sea posible este avance, como usted dice, del macrismo, de la oposición, si no hay un aval de alguna manera del bloque o gran parte del bloque Tucumán crece, porque si no, no le darían los números ni para haber aprobado esto en comisión ni para haber votado esto luego. Pero, en realidad, nosotros tenemos claro que los libres pensadores en ese esquema no existen. Y no hay libres pensadores. Nosotros sabemos que es una decisión del vicegobernador. Esta interpelación claramente tiene el sello del vicegobernador. Me parece que no se vincula específicamente a lo que puede ser la responsabilidad del ministro Elismájer, sino que estamos frente a una situación de un camino equivocado que está recorriendo el vicegobernador de la provincia. En los sectores de la Casa de Gobierno, ellos dijeron que el único que está seguro en la fórmula es Juan Manzur, como vicegobernador. O sea que lo que hoy están diciendo los compañeros de Famalidad no es la primera vez que ustedes escuchan hablar del 23. Ya la Casa de Gobierno, por supuesto, ellos están poniendo un vicegobernador. Nosotros de acá estamos sugeriendo al gobernador. Esa es la pequeña gran diferencia.